Nordeste Radio, la voz del nordeste de Segovia. Hola, buenos días, amigos. Hoy, como todos los jueves, ya saben, nuestro programa dedicado al sonido, que me regañan, ya está. Como todos los jueves, dedicado al mundo de la mujer, hoy la verdad es que tenemos un programa muy interesante. De alguna forma vamos a entremezclar muchos temas. Pero bueno, por un lado tenemos a Olga González. Olga es la presidenta de la Asociación de Mujeres de Riaza. Tenemos a Leticia Martín. Buenos días, Leticia, sexóloga y psicóloga. Y nos va, de alguna forma, a orientar un poquito sobre el funcionamiento de todas las atribuciones que tenemos las mujeres y de las posibilidades que tenemos y los derechos. Y al otro lado del teléfono tenemos a Juana Borrego, presidenta de FEMUR. Buenos días, Juana. Hola, buenos días. Hemos tardado un poquito, pero lo hemos conseguido. Sí, al final, sí, al final todo se consigue. Lo que pasa que, bueno, pues empezamos un poco más tarde y no pasa nada. Pero bueno, vamos a ver. Hoy tenemos un tema que a mí me preocupa mucho, porque se habla mucho de las historias de las mujeres, de todo lo que se está haciendo, de la igualdad. Pero realmente, vamos, yo me gustaría orientarlo un poco al tema de los derechos. Yo sé que tú, Juana, tienes una serie de proyectos, estás apostando constantemente por el mundo de la mujer, estás hablando de darles armas a las mujeres para que ellas sean independientes, puedan emprender y sean capaces de trazar su propio camino y todas sus decisiones. Y ahí, lógicamente, pues ahí también está el tema de los derechos. ¿Qué proyectos tienes? ¿Cómo ayudáis vosotros a la mujer? Porque sé que estáis siempre detrás de todo para lo que necesiten. Estamos hablando de que tenéis emprendedoras en línea y tenéis por fin la feria de la mujer rural. ¿Qué tenéis ahora así en primera línea que realmente sea interesante? Que sean cosas de ya, me refiero, porque proyectos sé que tenéis miles. Sí, además estamos realizando los proyectos en distintas comunidades, que yo creo que, bueno, los derechos de la mujer son los mismos que tienen los hombres como personas. Creo que ahí tenemos más de partir y de ahí por ahí queremos la igualdad. Exactamente. O sea, no queremos más. Creemos que es conveniente que, además, y somos conscientes de la necesidad de adoptar una serie de medidas, bien, de acción positiva para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres, porque es necesario, porque todavía estamos en el siglo XXI y no tenemos esa igualdad real que desde el año 1946 o no me acuerdo cuándo, más o menos, fue la primera reunión que tuvieron todas las naciones para poder luchar por la igualdad. Yo creo que eso es muy importante para poder saberlo. Pero, además, la Federación de la Mujer Rural, FEMUR, siempre estamos pendientes de las mujeres rurales y queremos mejorar su situación. Y mejorar su situación primero por su persona, formando a la persona, formando la persona, se forma también a la familia que tiene alrededor. Y después, de todas las formas, el poder realizar todas sus actividades y todos sus sueños que son importantes para que ella pueda realizarse y pueda responder día a día de toda su necesidad. Yo creo que eso es importante. Pero vamos, nosotros los premios, en estos momentos, estamos preparando en primer lugar los premios que vamos a realizar en octubre, que es el premio, la gala de premios de mujer a nivel nacional, que la hacemos todos los años, que será el 26 de octubre en el Teatro Juan Bravo, y vamos a hacer una gala especial para dar premios, una edición especial para los hombres, que se titula El hombre por la igualdad, que yo creo que es muy importante. Y vamos a darles un premio con tres categorías. Las tres categorías van a ser para las instituciones, para las empresas y para las personas. Creo que eso es algo que tiene que dar un paso hacia adelante y ver, hacer una sociedad más justa y hacer una sociedad más igualitaria, que es la que pretendemos. Y después, estamos realizando efectivamente una feria para dar apoyo a las mujeres y, sobre todo, a las mujeres artesanas que en estos momentos lo están pasando mal, en este año, en el Enar. El Enar es un pueblecito, bueno, no es un pueblecito, es un monasterio donde está la Virgen de Enar, que se presentó a los pastores y tuvo un milagro y demás. Y entonces, pues se acercan muchísimas personas al monasterio a celebrar el Enar. Pero en Enar y yo, que vamos a celebrar nosotros como FEMUR, tres días, 24, 25 y 26, para realizar una serie de actividades para apoyar a las mujeres, a estas mujeres. El Enar y yo es el día 26, solamente es el domingo, pero el 24 y el 25 vamos a hacerlo en actos para celebrarlo con las mujeres. Y también nos hemos añadido a nuestra propuesta también a los artesanos cercanos y a nuestra feria, que vienen mujeres de toda España, para apoyar. Y también, por supuesto, a las monjitas que están allí, que me parecen que son unas personas que son muy activas, muy trabajadoras y están modernizadas totalmente. Esto del Enar y yo es en septiembre. Me dejo hablar. No, tranquila, esto es en septiembre, ¿no? Lo del Enar y yo. Lo del Enar y yo es en septiembre, el primer mes que tenemos es en septiembre, la feria, que es una feria presencial, porque ya la otra feria pronatura ya está online, lo tenemos ya propuesta hasta octubre, pero en septiembre haremos esta feria presencial en el Enar. Como he dicho antes, la gala de premios mujer se hará el 26 de octubre en el Teatro Juan Bravo, en Segovia. Y también el 24 de noviembre tendremos la gala de premios hombre, para el hombre por la igualdad, el día 24 de noviembre. Estos son actos distintos de todos los cursos y foros que estamos realizando ya prácticamente en este año, en estos meses, vamos, en estos meses. Estamos realizando y estamos terminando todavía de hacer pues todos estos proyectos que teníamos, como la Rural Power, que también todavía está sin terminar. Nos faltan cinco comunidades y están amigos contra la soledad, que todavía están también en otras cuantas comunidades. Es que todavía, como las personas están en vacaciones, tampoco podemos hacer mucho en este mes. No, claro, ahora mismo es un mes inhábil para muchas cosas, está claro. Efectivamente. No sé si has oído al principio del programa, Juana, que está con nosotros, Olga y Leticia. Hola, Juanita. Buenos días. Pues no le he oído, pero te veo así de perfil que no te conozco. Ahora ya no sé. Encantada de poder veros y escucharos. Podéis opinar vosotras también. A Leticia también. Encantada. La verdad es que es un tema que a mí me preocupa mucho, a mí me encanta la labor que hace FEMUR, sobre todo porque, aparte de los proyectos que tenéis, de alguna forma estáis apoyando a las mujeres. Estamos hablando de derechos que, sobre todo en el mundo rural, están muy desfavorecidas porque no tienen a dónde recurrir, salvo vosotras. Estamos hablando de las posibilidades que puedan tener, de todas las dudas que puedan tener. Y realmente lo que más falta hace es el apoyo, el apoyo a la mujer. Y una cosa que no se nos olvide nunca, que no es luchar por la mujer, es luchar por la igualdad. Que realmente somos todos iguales y tenemos los mismos derechos. Y eso es que muchas veces se confunde. Y a ese nivel yo creo que es donde tenemos que apoyar más. Estamos viendo ahora el tema de Afganistán y, bueno, pues es una vergüenza. Es una vergüenza y, sobre todo, teniendo en cuenta que llevábamos 20 años allí y que no ha servido absolutamente de nada. Es triste, triste, triste lo que está pasando allí. Es tremendo, sí. Y que la gente dice, bueno, han perdido la guerra. Bueno, han perdido la guerra. Han perdido, no solo la guerra, han perdido sobre todo las mujeres. Claro, claro, claro. Es horroroso lo que está pasando en ese país y cómo las tratan a las mujeres y cómo las someten. Y yo he visto el otro día una periodista cómo lloraba, lloraba desde fuera de Bruselas. Y esa mujer tendrá familia allí. Y lo que se está jugando no es solamente ella, sino también la familia que deja. Porque son personas, bueno, que tienen una especie de moral que no es moral, que es su moral, que es totalmente distinta. Sí, bueno, pero tanto que aparenta el resto del mundo de lo que estamos haciendo a todos los niveles, a nivel mundial. Estados Unidos lleva 20 años allí, estábamos todos con nuestras embajadas y nada. Y no se puede hacer nada. Y nos bajamos y nos vamos así. Exactamente. Cogemos y nos quitamos de en medio. Bueno, yo creo que no es recogemos y nos quitamos de en medio. Es recogemos y nos quitamos de en medio, hacemos una guerra y nos quedamos con los recursos naturales que tiene Afganistán, que esto ya se hizo con Irak. O sea, peor me lo pones. Claro, o sea, no creo que esto sea casual. No creo que, de hecho, no estoy convencida de que es la Unión Europea y Estados Unidos quien le vende armas a los talibanes. Que esto pasa. Es que estamos repitiendo lo mismo que pasó en Irak. Exactamente igual. No aprendemos. Históricamente no aprendemos. ¿Qué ocurre? Que ha habido una serie de movimientos de mujeres. Pues la Primavera Árabe fue principalmente de mujeres. donde hay mujeres muy empoderadas luchando por sus derechos, sobre todo cuando ven que se los van a arrebatar. Es verdad que el movimiento está siendo muy leve porque enfrentate tú sin nada a un montón de personas con un arma que están matando gente. Sí, bueno, pero se supone que está el resto del mundo detrás, que está para algo, digo yo. Allí no está nadie. Allí están los periodistas mientras les dejen estar porque quieren generar un gobierno y que nadie les diga nada. Y los periodistas graban y ven lo que les dejan grabar y ver. El otro día salía en la televisión cuatro mujeres enfrentándose a estos talibanes. Estas cuatro personas seguramente ya las hayan matado. Que decían en la tele, no les están haciendo nada, no les están haciendo caso, claro, porque son cuatro y estás grabando. Claro, claro, claro. En cuanto apagues la cámara se las van a llevar y las van a fusilar. Sí. Y esta es la realidad que está ocurriendo allí ahora porque están en un conflicto bélico. Y en el conflicto bélico del cuerpo de las mujeres es un campo de batalla aparte. donde a nosotras es a quien más se nos veja, a quien más se nos veja. Hombre, ya para empezar, ya no pueden estar en ningún sitio, ya no pueden trabajar en nada, ya no pueden hacer nada. Les aparta de lo que es todo el sistema público y se los deja en el entorno privado, privándolas de todos los derechos. Bueno, que no pueden hacer absolutamente nada sin el permiso de un hombre detrás. Que esto, repito, no es algo que de repente acaba de ocurrir, que ha pasado en Irak, pero que ya pasó en... Ay, sí, lo diré. Antiguamente en... Joder, es que me acuerdo de Persepolis. Sí. Que es la historia de Irán, no Irak, Irán. Sí, perdón. Irán. Que las mujeres tenían todos los derechos y se los quitaron. O sea, no es algo que digas acaba de ocurrir, es algo que históricamente puedes prestar. Ver precisamente qué está ocurriendo, porque cuanto mayor crisis económica y mayor lucha por los recursos, mayor probabilidad de que haya un conflicto bélico y mayor probabilidad de que se quiten derechos a las personas. Y generalmente, ¿a quién van a ser las primeras? A las mujeres. En la crisis económica en España, ¿quiénes son las primeras que pierden el trabajo? Sí, sí. O se les reduce la jornada, les dejan sin pagar, son las mujeres. ¿Quiénes son las que más se empobrecen en conflictos bélicos? Las mujeres. Al final, siempre nos pasa a todas nosotras. Y yo me pregunto, ¿y por qué siempre las mujeres? ¿Por qué no hay en el fondo un miedo al valor de la mujer? Yo creo que el problema está ahí, yo creo que el problema está ahí, que los hombres temen a las mujeres, temen darles poder a las mujeres para que les quiten a ello. Claro, ten en cuenta que estamos en una sociedad, y me refiero no a la española, sino a un mundial, donde en general los varones tienen ciertos privilegios. La igualdad real significaría que esas personas se quitasen esos privilegios. Claro, que queda igual que sea hombre o mujer. Claro, entonces, igual que nosotras como mujeres blancas tenemos ciertos privilegios. Para que las mujeres negras tengan los mismos privilegios y derechos que tengo yo, yo tengo que bajar mis privilegios y mis derechos. Y esto es así, cada persona tiene que ser consciente de cuáles son sus privilegios por su sexo, su raza, su religión, su orientación, etc. Porque al final la discriminación nos da por muchos lugares. Pero eso pasa incluso entre las mismas mujeres y entre los mismos hombres. Hay privilegios, hay gente que tiene más privilegios que otros. Y el primero es el económico. O sea, una persona rica tiene mil más privilegios que una persona pobre. Exactamente. Y si queremos una igualdad real, también tiene que haber una igualdad económicamente. Claro, claro, por supuesto. Pero por lo que tú has dicho antes, que a cambio de que se ha hecho esto, siempre a cambio de dinero, siempre a cambio de riqueza. Por supuesto. O sea, sobre el dinero, sobre lo que es dinero, que bueno, dinero de la forma que sea, está por encima de todo. O sea, hemos llegado a una sociedad que lo que reprima es el dinero. El poder económico, sí. El poder económico. El poder económico y la influencia, que la influencia viene dada por el poder económico que tú tengas, por supuesto. Que esto no es casual. En unos meses toda la ONU se pondrá de acuerdo, habrá una guerra en Afganistán, Estados Unidos entrará, conquistará y se quedará con todos los recursos poniendo a una persona marioneta que sea una marioneta de Estados Unidos, igual que pasa en Irak. No es nuevo. Lo que pasa es que no aprendemos. No aprendemos de nuestros errores pasados. Lo principal y primordial, otra vez, educación. Educación en la historia. Uno de los derechos que a mí me parece más importante a nivel de derecho sexual y reproductivo que está dentro de los derechos humanos es el derecho a la información de calidad. No. En lo que tiene que ver con la sexualidad, pero yo creo que es en lo que tiene que ver con todo. Con todo. Si aprendemos nuestro pasado, es más difícil que volvamos a repetir esos errores. Pero no estamos aprendiendo, por lo que digo, no estamos aprendiendo. No, no, desde luego no. Pero es irnos dando más fuerza. Juana, de alguna manera lo que vosotros hacéis es empoderar a la mujer para que la mujer tenga armas, tenga voz en todos los sitios. Y sobre todo una cosa que para mí considero vital, que se unan, que se unan y que luchen juntas porque la unión hace la fuerza. ¿No te parece, Juana? Eso es lo más importante. Bueno, aunque es verdad que sabemos que las mujeres y los niños somos siempre los más débiles, tanto en las guerras y en la vida normal. Es verdad que siempre pagamos los paganos, ¿no? Los que siempre normalmente suelen recibir de los demás. Yo creo que es muy importante, no solamente el poder económico, sino también la educación. Es que yo creo que es vital, que es el pilar fundamental, la educación. Claro, naturalmente. En estos momentos es verdad que el poder económico nos domina muchísimo porque están con anuncios continuamente de meternos por la vista, vamos, de meternos por la vista todo lo mejor que pueda existir. Entonces, lo poco que puedan tener algunas mujeres o algunas personas pretenden gastarlo en adquirir esos caprichos o esas cosas que ven por televisión en los anuncios. Creo que es verdad que además, por eso digo que lo importante es educar y educar de fondo y decir lo que vale de verdad y lo que estéticamente puede valer o no puede valer. El ir a la moda en estos momentos, las jóvenes tienden a ir a la moda y no saben si van bien o van guapas o no, simplemente el ir a la moda. Y hay algunas que, bueno, dices, pobrecitas, ¿cómo van? Pero es que van a su gusto, van a su moda y yo creo que eso es totalmente el poder educar absolutamente todo. Lo que puede irte bien en el tema de la ropa, en el tema de las comidas, en el tema de la vida, en las circunstancias que puedas vivir. O sea, se han perdido los valores de tal forma que hay que empezar a recuperarlos y ahí es donde tenemos que empezar. Y yo creo que es verdad que nosotros estamos empoderando a las mujeres, pero dando el poderío desde la base, sabiendo lo que valen, dónde pueden llegar, qué es lo que quieren hacer. Y con todos esos valores que tienen directamente ellas, el poder defenderse en cada momento que sean atacadas por maltratos o violencia, que también estamos en ello. Es poco a poco, es muy difícil todo ello, pero creo que hay que recapacitar y ver que las mujeres en cada momento y sobre todo las mujeres rurales no se valoran por sí mismas. Tienes que estar siempre diciéndoles, animándolas y motivándolas para que ellas puedan estar un poco tranquilas. Yo creo que se consideran en un segundo plano. Es lo que nos han enseñado. En resolver las dificultades son las primeras, pero en pensar en ellas mismas no. Entonces, estamos dando esa importancia que pueda tener la mujer y el poder llegar a esa igualdad real, que de verdad el respeto mutuo que tienen que tener el hombre y la mujer, yo creo que es lo más importante. Por supuesto. Olga, tú has estado varios años trabajando y colaborando con FEMUR. De alguna manera sigues muy en contacto con ellas. Pero además eres la presidenta de la Asociación de Mujeres de aquí de Riaza. ¿Eso qué implica? ¿Qué actividades hay? Bueno, eso al principio fue un movimiento que Juana lo sabe, que empezamos juntas trabajando en todas estas cosas, pues con una serie de cosas que entonces interesaban y que a lo mejor ahora ya me refiero a cosas de que hacíamos muchos viajes y el salir un poco y conocernos, sobre todo conocernos unas a otras, porque lo bonito de FEMUR es que hemos conocido, o sea, que las mujeres de los pueblos y de distintas comunidades nos hemos hablado, hemos estado juntas y hemos visto que tenían los mismos problemas que tenemos todas. Entonces, yo creo que eso fue lo más bonito que eso. Ahora la Asociación de Mujeres de aquí de Riaza continúa solamente con una actividad, porque las otras pues como que se han diluido un poco. Lo que continuamos ahora es con el taller de pintura, que sigue funcionando muy bien y que tiene para mí muchos valores porque seguimos en contacto y es un punto de encuentro importante entre hombres y mujeres, no solo de mujeres. Sí, 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 por supuesto, pero yo creo que es la base un poco, la unión, la convivencia, las charlas, es que cada una cuente sus problemas, sus ilusiones, porque de alguna forma eso te abre muchas veces las posibilidades, ves mucho más allá, porque sobre todo en el mundo rural yo creo que la mujer está más sola, más encerrada en casa, es otro tipo de vida. Bueno, yo creo que en lo que asociaciones como FEMUR, o Federación de Asociaciones, o la de Mujeres de Riaza, lo que crean es tejido, se crea red entre mujeres. Y yo sí que creo que en el entorno rural sí que hay mucha red de mujeres en general. Es decir, hay una red de mujeres de una familia cuidando críos porque una está, porque otra tal. Entonces, hay mucho apoyo entre las mujeres. ¿Qué ocurre entre las personas mayores, entre las mujeres que ya son más mayores? Ese tejido se diluye un poquito porque al final tú vas perdiendo a las personas que tienes a tu alrededor poco a poco. Pero sí que creo que en el entorno rural hay un tejido, generalmente, un buen tejido entre las mujeres. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si es verdad que las mujeres en los pueblos nos conocemos todas, pero nos conocemos y a lo mejor, hola, qué tal, cómo está, no sé qué, pero en profundidad conoces a unas personas muy cercanas. Sí, a cuatro o cinco. A cuatro o cinco. Y sin embargo, yo te puedo decir que con la asociación, cuando se creó la asociación, lo mismo que cuando la federación, pues hemos conocido a otras personas, también hemos conocido a las mujeres de nuestros pueblos. Y yo te digo que he encontrado mujeres que tenían unos valores extraordinarios y que pasaban totalmente desapercibidos. Sin embargo, en la asociación se han manifestado y se ha visto. Y entonces yo he visto que ha habido otra conexión, otro tipo de conexión especial. No es el grupo que tú tienes a tu alrededor con la que hablas todos los días y con la que a lo mejor comentas, oye, pues fíjate que lo que le ha pasado a fulana o lo que sea, pero que se queda ahí. Sí, de verdad, yo creo que la asociación lo que más ha servido y la federación lo mismo, o sea, la federación en un tono mucho más amplio, mucho más grande, porque hemos conocido a mujeres de otros pueblos, de verdad, una riqueza enorme que antes no teníamos. Pero también conocernos entre nosotros, porque sí que es verdad que nos conocemos, pero que nos conocemos de pasada, de vista. Oye, fulana, la mujer de no sé quién o lo que sea. Sí, pero poco más, de su vida personal, de cómo es, de cómo siente. Y de la necesidad de que sus valores afloren, ha sido la asociación y Fermur, la asociación en los pueblos y a nivel grande Fermur. Sí, que es esto de crear red entre mujeres, que al final, esto que igual no es nuevo, lo empezaron a inventar las sufragistas. Sí, hace ya unos cuantos años. Hace ya unos cuantos años. Y una de las cosas que ocurría ya un poco después, en los años 60, es que se empezaron a hacer grupos de mujeres y empezaron a pensar con lo que terminábamos el otro día. O sea, empezaron a contar sus experiencias, que esto además es algo que se hace mucho generalmente en las asociaciones y cuando trabajas con grupos de mujeres para trabajar autoestima, que yo he hecho algunos talleres de generación de autoestima. Al final, ¿cómo generas autoestima? Validando tus vivencias y tus experiencias. Y las validas compartiéndolas y que las demás personas que están en ese grupo te digan, oye, jo, qué bien has hecho esto, cómo te admiro, qué guay. Y entonces ahí hay un empoderamiento porque la gente está validando tus vivencias, tus experiencias y entonces te sientes fuerte y te sientes poderosa. Y los problemas los compartes. Y cuando el problema que compartes no es solo tuyo, sino que es de muchas mujeres, también te sientes arropada. Por supuesto, te das cuenta de que no eres tú y no eres tú la rara ni la que tiene los problemas. No soy yo. Y esto es lo que hace también es visibilizar que si el mismo problema que tengo yo lo tienen otras 10, 20 mujeres, no es por un problema mío. Me vais a perdonar un segundito, pero Claudia tiene unas cosas que contarnos y seguimos que es un tema muy importante. En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy jueves 19 en Lupa, pechuga de pollo, el kilo por solo 5,49. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. 5. Seguís en la página web, tarahs, montaje, limpio, carajo, 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 carajo y carajo, carajo. ¡Gracias por ver el video! Y, lógicamente, la unión de las mujeres, las charlas, los cursos de empoderamiento, las actividades que se pueden generar, sobre todo desde el punto de vista de un entorno rural, que es lo que estábamos hablando. Que bueno, que parece que nos conocemos todos, que estamos todos muy cercanos, pero en el fondo nadie sabe ni de la vida ni de los problemas que tenga el vecino. Realmente, el objetivo y el fin que tenemos que hacer es eso, seguir haciendo actividades. Y ayudar y que sepamos ayudarnos unos a otros, porque siempre en algún momento todos necesitamos un poco de ayuda y que alguien nos eche una mano. Sí, pero quizá lo más importante es el saber que tienes a alguien ahí detrás. Y, de alguna forma, tú, Leticia, has dicho una cosa que yo creo que es vital y es el hecho de compartir las experiencias. Sí, es... Bueno, cuando trabajas en empoderamiento, en grupos, porque de forma individual es un poco más complejo, ¿no? Pero en grupos es increíble porque, claro, las mujeres, lo que comentabas antes, nos han enseñado siempre a que somos el último lugar. Es decir, yo voy a anteponer a todas las personas... Nos lo han enseñado y nos lo hemos creído. Y nos lo hemos creído, sí. A cuidar a los demás, pero no a cuidarnos a nosotras mismas, ¿no? Tenemos un cuidado excepcional con las demás personas, pero al final no nos cuidamos a nosotras. Cuando yo estoy mala, no me paro y digo, oye, estoy mala, no puedo, me voy a cuidar, me voy a arropar... No, no, seguimos haciendo vida normal hasta que nuestro cuerpo explota y te quedas un día en la cama con fiebre. Porque no has hecho todo el proceso anterior. Sin embargo, alguien de tu alrededor está malo y lo primero que le dices es, no, siéntate, tranquilo, ya lo hago yo, ¿no? Porque nos ponemos siempre en el último lugar. Pero tú fíjate qué congruencia estás diciendo. Si realmente la mujer quiere ayudar a cualquier otra persona que esté cercana a ella en cualquier situación, lo primero que tiene que estar es ella fuerte. En tanto, cuando ella se sienta bien es cuando más puede ayudar. En teoría eso es así. En la práctica tiene que haber un trabajo de ponerme a veces yo delante, ponerme a veces yo en modo egoísta, por así decirlo, para cuidarme a mí, sentirme bien y así ayudar mejor a las demás personas. Esto no nos lo han enseñado. Y es verdad que con las generaciones sí que vamos teniendo más, no sé si más cuidado o más egoísmo. Hombre, nos estamos dando cuenta de que estamos ahí y que pintamos algo y que tenemos opinión. Me refiero a que si yo cuido a las demás personas y me cuido a mí misma, lo voy a hacer siempre desde un cariño, desde un autocuidado, desde decir necesito sentirme bien para tratar bien a las demás personas. Y esta a veces no sé si se consigue. Pasamos de me pongo en el último lugar a me pongo en el primero y tampoco, o sea, los extremos, como decía Aristóteles, siempre son malos. La virtud está en el medio. Entonces, todas estas mujeres que siempre se han puesto en el último lugar, de repente encuentran un espacio donde son el primer lugar en sus vidas, aunque sea una hora a la semana, y simplemente el generar ese espacio donde yo estoy aquí no para cuidar a nadie, sino para pasármelo bien, ya es un cambio de mentalidad brutal y entonces en un muy poquito tiempo ves como la mujer va cambiando y va apropiándose y tomando decisiones sobre su vida y empoderándose, porque yo creo que el empoderamiento es de cada persona. Sí, no, 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 es algo terriblemente personal. Una pregunta, Juana, en todos los proyectos que vosotros tenéis de alguna forma, lo que hacéis, cursos, charlas, lo que hacéis es estar con mujeres y unirlas, aunque ahora sea por internet, por la situación que estamos pasando. ¿Qué respuesta encuentras en ellas? Juana. Bueno, yo creo que estáis… sí, ¿me oís? Sí, 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 perfecto. ¿Hola? Sí. Sí, bueno, yo creo que es muy importante lo que estáis diciendo, es cierto, cada mujer tiene además una manera de ser, pero que siempre, las mujeres siempre nos damos a ayudar a los demás, pues sea porque tenemos mucha más sensibilidad que los hombres, sea porque somos de otra forma especial para cuidar a todos. Yo creo que es importante cuando las mujeres se comunican, bueno, y cuando estabais hablando de las sufragistas, a mí me parece muy bien que fueron los primeros grupos de las mujeres, pero mujeres rurales fue la primera en España, fue la FEMUR, la Federación de la Mujer Rural. Quería hacer un poco hincapié en esto porque estabais muy entusiasmadas hablando y no he entrado, pero sí que nos costó muchísimo el poder unir a las mujeres porque no sabían cómo se unían, no sabían qué se podía hacer, no sabían lo que eran una asociación y nos costó mucho el poder unirlas y porque pensaban que se podían unir de alguna manera, pues no sé, para aprovecharnos de ellas, o por ejemplo en algún sentido, en el cual no tenían ni idea de lo que era una asociación. Cuando se explicó perfectamente es cuando empezamos a hacer multitud de asociaciones porque a todas les venía muy bien la comunicación, la información, sobre todo el estado en el cual podían conocerse, el poder comunicarse directamente en estas actividades. Creo que es lo más importante de todo que puede hacer la asociación. El tema de los cursos ahora, los cursos de informática que tenemos, es verdad que están solamente siendo técnicos prácticamente, porque además son de una tecnología especial, están con el tema de mejorar esas... Sí, bueno, pero todo eso es educación, todo eso es bueno, Juana. Claro, sí, sí, pero bueno, que todo es bueno, pero eso es beneficio particular suyo para luego el poder desempeñar cualquier situación, tanto de ayuda social como de empresarial, que es lo que pretendemos, el poder ayudar a todas las mujeres si quieren en un momento el poder hablar con sus nietos, con sus padres, con sus hijos, con la familia en general o con sus amigos, puedan saber comunicarse como se puede hacer en estos momentos. Y en todo caso, si quieren vender productos, pues también el poder enseñarles a hacer la página, diseñar y a poder vender esos productos como en estos momentos se está realizando. Creo que estamos dando pasos agigantados. Es verdad que, como dije el otro día, llevamos muchos años enseñándoles el poder comunicarse por Internet y el poder utilizar Internet para su trabajo, pero que en el mundo rural costaba mucho y en estos momentos, en este año de la pandemia, se ha utilizado, yo creo que por necesidad ya. Sí, pero eso ya queda ahí. No solamente, no solamente las jóvenes, sino también las personas mayores de 50 años, 40, 50 años, que les cuesta un poquito más el ponerse al día, pero también las de 70 y 80 años. Es que también hemos sacado, yo creo, que algo especial de ellas, el poder comunicarse y verse pues con todos los familiares y con todo el personal, sobre todo las personas mayores. Creo que sí, estamos dando un apoyo social a todas las mujeres, no solamente para hablar de sus cosas, sino también para apoyarlas, para asesorarlas. No solamente que no tengan problemas de tipo de maltrato o de problemas económicos, sino también apoyarles en el tema, bueno, pues por ejemplo, estamos dando alimentos a las personas que lo necesitan, pero vienen a la federación simplemente por necesidad. Quiero decirte que no estamos cerradas solo con mujeres, sino con mujeres rurales, sino con todas las personas que tengan necesidades de que tengan ese apoyo. Y yo creo que las asociaciones tienen ese poder, que no tienen los grupos, en muchos casos es verdad, que los grupos pueden hacer, como bien ha dicho Leticia, que pueden ayudarse mutuamente, pero son grupos mínimos y aquí damos una ayuda a un grupo, a un apoyo social. Es que una asociación puede ser de 150 personas, en estos momentos hay algunas de 200 mujeres y hay asociaciones en pueblos pequeños que son de 20 personas, pero bueno, en el pueblo no puede haber más mujeres. Pero de alguna forma están todas en contacto, Juana, y además lo bueno que hay ahora y con los cursos que estáis haciendo de darles acceso a internet, es que de alguna forma se pueden unir. Ahora no hace falta, da igual que estén 10 en un pueblo y 2 en otro. De alguna forma todo esto es, lógicamente, es educación. Sí, pero no es igual, no es igual la presencia que la comunicación. No tenemos más remedio que comunicarnos, pero no es igual, porque dentro de la presencia puedes, no sé, de alguna manera conocerte personalmente, pues muchas más, se abren mucho más a contar sus problemas. Sí, pero hay una cosa importante, que todo lleva a todo, me refiero, a lo mejor el primer paso que han dado muchas mujeres ha sido gracias a internet y se han dado cuenta de que hay más mujeres igual que ellas. El segundo paso, lógicamente, es el conocerse personalmente y el iniciar a lo mejor más actividades, más actos, cualquier cosa. Y esa es una cosa buena, supongo que estaréis de acuerdo vosotros, porque el tema es ir dando pasitos y ir avanzando. Claro, yo creo que lo que es el asociacionismo genera esto que decíamos de redes, de que las personas se sientan apoyadas. Una mujer, si entra en una asociación para el taller de pintura y se empieza a encontrar súper bien, ha encontrado su espacio, empieza a conocer gente, va a animar a otras personas a que hagan lo mismo. Y a lo mejor no se había planteado nunca hacer, yo qué sé, un curso de no sé qué cosa y de repente en esta actividad empieza a planteárselo y empieza a abrirse al mundo. Que esto es lo que yo creo que es súper importante en lo que tiene que ver con las asociaciones de mujeres. donde, lo que decía antes, de repente empiezan a encontrar espacios donde ellas son la prioridad y empiezan a pensar en ellas y sus valores y cómo pueden fortalecerlos y yo qué sé, y de la clase de pintura a lo mejor me hago un módulo de FP de no sé qué, aunque tenga 60 años y empiezo a hacer otras cosas. De alguna forma comparte experiencias porque a lo mejor tiene otra persona al lado que ha hecho sus pinitos y lógicamente se los comentan. Y hay una cosa que decía Juana que dice, y a ellas personalmente, bueno, yo creo que la labor de las asociaciones, tú trabajas con personas individuales y luego las puedes ir juntando en grupos, pero al final la labor que haces es a nivel social, a nivel comunitario, donde hay un pueblo con una asociación de mujeres empoderadas, ese pueblo va a sacar actividades, va a sacar cosas, va a tener un autocuidado y probablemente vaya a tener mayores recursos porque se demanden que en otro donde no haya ese tejido asociativo. Entonces, a nivel comunitario, a nivel social, es una labor impresionante. Eso es lo que le iba a preguntar yo a Juana, si los grupos de mujeres de algunas localidades pequeñas, por medio de la asociación, han tenido más acceso a redes de internet y estas cosas, se han influido. Sí, ha habido algunas personas. Ya sabes que siempre en los pueblos hay algunas personas que están más animadas en hacer actividades que otras. Y en los pueblos pequeños siempre hay alguna. Hay alguna persona en la cual se acopla o se apunta o se reserva para algún curso que quieran hacer. Sabes que nosotros hacemos los cursos siempre que lo solicitan, a demanda. Es decir, no hacemos un curso porque la federación quiere hacer un curso, sino porque las mujeres demandan el curso. Nosotros cuando tenemos un grupo de mujeres que tienen necesidad de hacer un curso, realizamos el curso. Estamos haciendo cursos porque siempre hay una demanda de cursos. Yo creo que es que en estos momentos estáis hablando en tema de asociaciones, federaciones o grupos, que es totalmente distinto a lo que antes la federación empezó. Empezó que en los pueblos no había ninguna actividad que realizaban. En el año 83, resulta que cuando empezamos la primera asociación, resulta que en los pueblos no había ninguna actividad que realizaban. No llegaba ninguna información, no se hacía ninguna formación. Era una necesidad, una necesidad que había para agrupar a las mujeres y defender un poco sus derechos y defender un poco además esas necesidades que tenían. Yo creo que dimos un paso pronto y le dimos bien. Ahora estamos modificando y cambiando porque las necesidades son otras. Pero sí que vemos que, por ejemplo, la juventud ya no tiene tanta necesidad de tener asociaciones porque tiene todos los medios a su alcance. Pero fíjate, porque tiene internet, por ejemplo. Claro, las redes. Exactamente, que a ese nivel es la labor buena que estáis haciendo de abrirles un… Sí, pero tienen muchas redes lo que hay que aprender, lo que hay que enseñar a la juventud a saber manejarlas y saber cuáles son buenas y cuáles no lo son. También. Que también las redes tienen muchísimo peligro. Sí, eso también es cierto. Y tienen un peligro que ni siquiera nosotros podemos conocer porque ha cambiado la forma en la que las personas obtienen la autoestima. Tú obtenías la autoestima de las personas que te conocen y formas tu propia autoimagen y autoconcepto de las personas que tienes alrededor. Ahora lo haces a través de likes. Entonces, tu autoestima vale tanto como la foto que ha subido reciba me gustas. Además, esto a la larga va a ser algo muy, muy nocivo para las personas, sobre todo jóvenes y adolescentes. Porque claro, si mi vida vale lo que vale es likes en la foto, ¿qué es lo que hago? No disfruto de la vida porque estoy continuamente haciendo una marca personal donde me tiro media hora haciéndome la foto perfecta en vez de disfrutar del sitio donde estoy. Hombre, yo pienso que realmente lo que tenemos que hacer es seguir educando. El tema de la pandemia de alguna forma va a desaparecer. Sobre todo, y gracias a Dios aquí en España, somos muy dados a reunirnos. Creo que sí. Esa pandemia le he perdido. El tema de Internet es un mundo más, es una opción más. Pero realmente no tiene nada que ver y no se puede comparar con las relaciones personales. Es cuando realmente conoces a las personas. Sí, por eso digo que nosotros, como personas adultas, ni siquiera somos conscientes de lo que se nos viene encima. Cuando yo el otro día estaba comiendo y había tres niños que en vez de jugar juntos estaban los tres con el teléfono. Entonces, ¿qué sociedad estamos creando? ¿Tú no piensas que eso es una moda, que se sienten más mayores y más importantes ahora porque han tenido acceso a eso? No, yo creo que tiene que ver con, hola, soy padre, soy madre, tengo una jornada laboral enorme para poder afrontar los gastos día a día, que cada vez son mayores y los sueldos no están subiendo acorde a los gastos que tenemos en España. Ahí veas la luz, que en otros lugares de Europa los sueldos han aumentado, en España no lo suficiente, por lo menos. Entonces, me paso ocho, diez horas fuera de casa, estoy el fin de semana o de vacaciones con mis hijos. Lo menos que quiero hacer es el esfuerzo de poner límites y educarles. Les dejo el teléfono y que no me molesten. Y esto es una realidad de muchas casas, otras no, otras personas, aparte de lo laboral, se dedican en cuerpo y alma a poner límites, a ver cómo hago esto de las tecnologías para enseñar a mi hijo y a mi hija. Bueno, yo no creo que se pongan límites de esa forma, yo creo que es el poder educar de otra manera distinta a la que están educando algunos padres. Creo que es muy importante que sepan los niños cuándo se utiliza la tablet o cuándo se utiliza el teléfono. Creo que es muy importante que el teléfono le puedan llevar siempre que salgan de casa para la seguridad de sus padres. Sí, pero ahí hay que ponerles límites. Pero para saber dónde están, porque normalmente los controlan por el teléfono. O sea, yo a las personas que conozco de alrededor es lo que hacen. Pero hay momentos que no pueden dejar continuamente utilizar el teléfono continuamente, porque es que es una pena, y es verdad lo que habéis dicho, es estar niños con el teléfono, tres niños en vez de jugar, pues no sé, al corre, corre, yo que sé, a cualquier otra historia que están jugando por ahí, o coger la bicicleta. Aquí en los pueblos hay mucha costumbre, porque hay costumbre de coger la bicicleta, a lo mejor no se puede en otros lugares, ¿no? Pero en los pueblos se cogen la bicicleta. En estos momentos, yo creo, y sobre todo en el verano, que vienen cantidad de personas de otros lugares, pues los niños se unen para jugar, para ir de un sitio a otro, hay un parque ahí para reunirse y contar cuentos. Yo creo que, y luego también lo pueden hacer, apoyan mucho los ayuntamientos rurales a estas actividades que cogen a personas para hacer, pues en algún momento, alguna jornada para los críos. Yo creo que eso se tiene que compaginar un poco, los padres tienen que estar un poco activos en la situación donde puedan estar directamente ellos viviendo o trabajando, para que los niños puedan también estar con otras personas y no puedan estar continuamente con el teléfono. Creo que es una manera de educar de distinta manera. De alguna manera, lo que estamos diciendo al final es educación y comunicación. Algo vital. Nos tenemos que ir, chicas, se nos ha acabado el tiempo. La verdad es que lo dejamos todo a medias, pero es que son temas que nos llevarían muchas horas. FEMUR, ya lo saben todas las mujeres, pero lo vamos a repetir, tiene una cosa maravillosa y esa parte de todas las cosas que está haciendo, tiene un contacto constante. Cualquier mujer, cualquier necesidad, cualquier petición, cualquier apoyo, dudas, a niveles legales, está siempre ahí, en la página de FEMUR.es, el 921-123-010. Juana, encantada de haber estado contigo y retomamos el próximo día, ¿te parece? Muchísimas gracias por contar una vez más con FEMUR, dar un abrazo desde aquí a Olga, que he quedado mal, pero la próxima intentaré quedar mejor. Me los debes presenciales, me los debes presenciales los abrazos, Juana. Bueno, y que realmente, oye, Leticia, pues creo que ha sido una obra que hemos estado hablando que ha sido interesante, has presentado muchos casos que realmente, bueno, pues tenemos que apoyar y ayudar y sobre todo mejorar la situación de nuestras mujeres rurales, que en estos nuestros pueblos, como decimos, si no lo hacemos nosotros, no vienen a hacernoslo nadie. No, no, eso está claro. Se habla y se habla del mundo rural que va a mejorar, pero solo se queda en eso. Entonces, apoyarnos todas unidas para mejorar a todas nuestras mujeres que lo necesitan. Y muchas gracias a Norte, este radio, por contar con esta voz de FEMUR, que siempre está dispuesta a decir, bueno, pues cosas que puedan ayudar a todas. Hombre, el programa este está dedicado al mundo de la mujer, necesidades, ayudas, colaboraciones, emprendimiento, empoderamiento, es un poco todo. Tenemos que ir para adelante, tenemos que unirnos todas y tenemos que jugar juntos y, lógicamente, defender nuestros derechos. Y nuestros derechos no son ser más que un hombre, son ser exactamente iguales. Yo quería... Sí, habla, habla. Quería darte gracias a ti, Vicky, por este programa y por esta dedicación de los jueves a las mujeres, porque creo que también estás haciendo una labor muy importante desde la radio. Fíjate, hay una cosa que me llamó mucho la atención. Cuando nosotros empezamos a hacer la radio, pensábamos que dentro del mundo rural, que bueno, que podríamos hacer programas genéricos, hablar de historia, hablar de un montón de cosas, pero a nivel del mundo rural, que las noticias eran muy pocas, que no daban ni para una hora a la semana. Cuanto más vamos avanzando, más me voy dando cuenta. Hemos empezado a hacer un programa sobre el mundo de la mujer un día a la semana. Si os fijáis, en cada programa salen 20 temas que los vamos apartando porque no nos da tiempo a hablar de ellos, pero que merecen su importancia. Y traer aquí a mujeres y hablar de todo. Y una hora a la semana se queda poco. Tenemos que pensar en más. Bueno, chicas, que se nos va el tiempo. Muchas gracias, Olga, por haber estado aquí. Cuento contigo otro día, Leticia, que te voy a contar. Tú venías a hablar de sexo y si te fijas al final... Bueno, hemos hablado de todo. Hemos hablado un poco, pero bueno, tenemos tiempo. Y no nos hemos metido en los recursos de sanidad y mujeres. La sanidad rural en las mujeres. Esto es otro tema. Para otro día, maravilloso. La mujer da mucho de sí. No, no, no. Pero es que hay muchos temas y además temas que son muy importantes. Y de alguna forma lo bueno que tiene este estudio es que somos un altavoz, que podemos dar voz a todo el mundo. Y que todo el mundo se puede integrar en ello. O sea que hay muchos temas para dar y repartir. Muchas gracias, Juana. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias, Leticia. Y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Y hasta el jueves que viene. Un saludo. Hasta luego. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia. La voz del Nordeste de Segovia.